Yo pensé que como una rosa te enamoraría, también creí que como una bosta Ya no existen detalles, semenantes que puedan conquistarte a mi Yo pensé que como una rosa te enamoraría, también creí que como una bosta Ya no existen detalles, semenantes que puedan conquistarte a mi No hay nada que te impresione, que te conquiste Algo tan triste que me lleva a la frustración Es un deseo que me abandona Desierto que desaparece, la luz en la oscuridad Mis ojos brillan por ti Hoy me di cuenta que tú lo que quieres Tú lo que quieres es acción Rápido, que no te saque a pasear, nina Rápido, que te coma rápido, que entre Viene adentro de ti y que te llegue al vientre Que te siembre como hago siempre Si a ti lo que te gusta es maltrato Mala eres pelo, azotarte un buen rato En un arrebato, que se quite tu gato Yo soy el que vato Y hoy pensé que con una rosa te enamoraría También creí que con una posta Ya no existen detalles Semejantes que puedan conquistarte a mi Ni un poema, ni una canción que te dedique a ti Que puedan conquistarte a ti Me miro al espejo y pienso que se me ha olvidado la forma de tratarte bien Se me acaban las esperanzas hoy Solo contigo me he sentido tranquilo Te pido que me quieras como yo te quiero Me desespero tanto y no aguanto más Poema y una canción que te dedique a ti Que puedan conquistarte a ti Conarco al espejo y pienso que te dedique a ti Gracias por ver el video.